Sensual y letal, es Sandra Atenas Maldonado Rojas o simplemente la Santa, posando con un arma entre manos y lencería negra, como toda una muñeca de la mafia. Antes de autoproclamarse como la Rosario Tijeras Peruana, la Santa fue detenida a los 22 años, a bordo de un vehículo robado y con una réplica de arma de fuego. Esta persona se hace llamar como la Santa. ¿Esa es su voz? Pero es que no pueden bajar y hacerle su fiesta a este chico de Chiriquito. No, ya no lo maten. ¿Ella es? Sí, es pobre. Sí, es pobre. Sí, es pobre. En el 2017, y con su alias en ascenso, acudió a la comisaría de Condevilla para denunciar la pérdida de su documento de identidad, siendo arrestada por encontrarse requisitoriada por el delito de posesión indebida de teléfonos celulares o armas. Por si esto fuera poco, fue denunciada penalmente el 15 de octubre pasado por atentar contra la vida de Julio Antonio Aparicio Bazán, quien fue acribillado cuando se encontraba a bordo de su camioneta en la zona de Bocanegra, como consta en esta denuncia policial, en la que también está involucrado Edwin Anthony Penedo Gómez, conocido en el mundo del AMPA como el Cara de Cuy, el rey del cobro de cupos en obras de construcción. Pero la santa y las constantes visitas al Cara de Cuy, le han dejado un amplio legajo en la fiscalía. Cuenta con tres procesos por ingresar con equipos telefónicos al centro penitenciario de Guaura. Por otro lado, en la zona norte, tiene tres procesos por micro comercialización de drogas y fabricación o suministro de explosivos, mientras que su registro más antiguo data del 2013 por robo agravado. Aquí aparece la santa posando con toda la batería de construcción civil, junto a Augusto Ramos Dolmos, exdirigente de construcción civil, detenido el pasado 21 de febrero por agentes de homicidios de la Dirincri, por ser autor intelectual de la muerte de Junior Moisés Falcón López en enero del 2018. Durante los últimos años, la santa se convirtió en los ojos y voz del Cara de Cuy, quien desde el penal de la capilla en Tacna, le ordenaba supervisar el cobro de cupos a comerciantes informales y mototaxistas. Tú eres un ladrón, tú eres un extorsionador, tú eres el que mandas a matar a toda la gente, compadre. Así son las cosas, ¿ok? Ya, está bien, me estás amenazando, me vas a matar. Mátame, pey, ya, mátame. Ya te vas a enterar de mí, pey, ya, porque no estás hablando con c***. Tú te quieres ganar problemas conmigo, vas a tener problemas conmigo. Cualquier ratito, pues ahí te vas a tropezar, te voy a encontrar y vamos a tener más problemas. Toma tu medida, porque yo también voy a tomar mis medidas. O sea que yo tome mis medidas, o sea que me vas a matar. Tras la difusión de este primer informe, el pasado viernes, el INPE actuó de inmediato y trasladó a Edwin Penedo Gómez, alias Cara de Cuy, al penal de máxima seguridad de Chayapalca, en la sierra de Tacna, debido a las reiteradas inconductas. Esperamos que este traslado ponga fin a las extorsiones y regrese la paz que por años estuvo secuestrada a manos de esta pareja.